El TAD ha desestimado el recurso del Barcelona para que rebajaran la sanción de cuatro partidos a Sergi y Roberto, el culé se pierde la Supercopa de España por la agresión a Marcelo. Sergi y Roberto no podrá jugar la Supercopa de España contra el Sevilla que está fechada para el próximo 12 de agosto. El Tribunal Administrativo del Deporte, también conocido como TAD, ha desestimado el recurso del Barcelona en el que pedían eliminar o rebajar al sanción al defensa. La resolución, publicada este lunes por YouSport.com, mantiene las decisiones que en su día adoptó el Comité de Competición y Apelación. La razón por la que se rechaza la petición del Club Blaugrana es que la acción en la que Sergi y Roberto recibe una tarjeta roja es una agresión, y no una simple acción antideportiva como solicitan desde la entidad culé. En la nota se destaca que, las solas alegaciones del actor, dada la ausencia de imágenes o prueba gráfica del lance, no llegan a cuestionar la presunción de veracidad del relato del árbitro. Por ello, sostiene la publicación, debe admitirse como hecho probado la acción constitutiva de reproche consignada en el acta arbitral. Sergi y Roberto, que fue expulsado el pasado 6 de mayo en el Camp Nou, por una agresión a Marcelo, que ha cumplido tres partidos de sanción en la Liga. Se perdió los encuentros ante Villarreal, Levante y Real Sociedad. El último será el de la Supercopa de España ante el Sevilla. La polémica de la Supercopa de España El encuentro entre Barcelona y Sevilla se disputará el 12 de agosto en Tánger. Esos son los planes que tiene la Real Federación Española de Fútbol, tal y como el propio presidente desveló hace unos días. Luis Rubiales aseguró que, probablemente, será en dicha fecha, el Sevilla ha mostrado su disconformidad con que la Supercopa se realice por primer año a partido único y aún se deben resolver las diferencias entre los implicados. Gracias por ver el video.